Nelst Quinteros publica en su Facebook las razones de la derrota catastrófica del MAS. el MAS Ipsp y su militancia nuevamente dando cátedra de lo que es democracia, educación y respeto. nadie sale a llorar y quemar tribunales, a gritar fraude, ni mucho menos a comportarse como ignorantes cuestionando la decisión de la mayoría. la victoria de la derecha es pauperrima, porque no es gracias a su sacrificio, buenas propuestas, ni buenos candidatos, esto fue gracias a que muchos de los candidatos del MAS Ipsp no fueron elegidos por las bases, muchos ni siquiera defendieron el proceso desde su fase, menos en las calles, el cerrarse a la renovación hoy trae como resultado la derrota. llegó la factura gracias a las decisiones de los dirigentes del MAS Ipsp, que colocaron candidatos a dedo, por dinero y conveniencia personal, que se pusieron a sí mismos en listas, no respetaron los congresos, no escucharon a las bases, no valoraron gente representativa, de lucha y convicción, prefirieron actuar con resentimiento, miramientos y en varios casos con envidia de gente nueva, que proyecta verdadero liderazgo y no como muchos de ellos que se creen líderes y ni en su barrio los conocen. da pena porque hay mucho sacrificio y compromiso por parte de bloques, agrupaciones, militantes, tantas trasnochadas, sudor y lágrimas dentro la campaña, hay gente que solo vota bajo una consigna de odio almas, vota de manera resentida e ignorante, sin importarle propuestas, o la estabilidad que se pueda brindar para el departamento, no les importó la estabilidad del país, peor la de una ciudad, a esto se sumo los que se dieron la vuelta, cansados de que se los haga a un lado, que no se dé la renovación, espacio para jóvenes y que no se valore su compromiso con el proceso de cambio. que esto sea una radiografía, una lección para el instrumento, que además conlleva una advertencia para futuras elecciones lo hecho, hecho está. a mirar adelante, esperemos que la oposición, alguna vez piense en el bien común y coordinen con el gobierno central, que hoy en día está reconstruyendo lo que destrozó el gobierno de facto, que está atendiendo las necesidades en esta crisis sanitaria, que tiene un plan de gobierno y la voluntad para que las y los bolivianos podamos salir adelante.